El 22 de marzo pasado, Kate Middleton sorprendió al Reino Unido y al mundo entero al hacer un anuncio que dejó a todos impactados. Esta noticia, recibida como un verdadero shock, también ayudó a disipar los rumores que habían surgido sobre su ausencia de la vida pública. Ahora, poco más de un mes después de compartir esta información, la prensa británica ha revelado nuevos detalles sobre su salud y cómo está afrontando su situación médica. Ha sido el experto en realeza Richard Fitzwilliams quien ha proporcionado recientes actualizaciones a The Sun sobre la condición de la princesa de Gales, quien fue sometida a una cirugía abdominal a principios de año. Según Fitzwilliams, Kate va bien y está recibiendo tratamiento. Además, sugirió que el príncipe William pronto retomará sus deberes reales, ya que la familia real británica obviamente le necesita. Fitzwilliams también enfatizó que las recientes apariciones públicas de William tienen como objetivo demostrar que todo está bajo control dentro de lo posible y que, aunque es un momento muy difícil, Kate se está recuperando y su salud está mejorando. Los miembros de la realeza saben que cada acción que realizan envía un mensaje de alguna manera, sostuvo. En cuanto a la reciente aparición de William y su hijo en un partido de fútbol, Fitzwilliams comentó que si Kate hubiera estado allí, habría sido fantástico, pero que su ausencia era comprensible dada su situación. Por último, Fitzwilliams elogió el coraje de Kate al hablar sobre su salud en un mensaje de video, considerándolo uno de los más valientes realizados por una figura pública en Gran Bretaña. En noticias más positivas, la familia de los Gales recientemente celebró el sexto cumpleaños del príncipe Lewis, y Kate Middleton recibió una nueva condecoración del monarca británico al ser nombrada acompañante real de la Orden de los compañeros de honor. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.